Desde el lunes y hasta el próximo viernes se realiza una recolección de pilas que ya no sirven. Los colaboradores de la Comisión Especial que se conformó previo a la celebración del Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, se ubican en la parte externa del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Dependiendo la cantidad de pilas que usted lleve, así recibirá algunos premios. De una a cinco pilas recibirán una taza o lapicero, en el caso de diez un foco pequeño, y si es el doble, un foco recargable. Si son treinta recibirás una botella para agua, y si ya son cuarenta o más, una sombrilla. Ellos se encuentran de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Lo que buscamos es recoger pilas, que son los residuos más peligrosos que hay, por lo que contaminan, y que muchas veces no sabemos dónde llevarlos, entonces incentivar a la población a que las traigan aquí, las dejen, y en lugar de eso les entregamos algún presente, que lo que tiene es como motivar a la gente, que cada vez que se recicle o se recoja algo, entonces que vengan. Y más que todo, lo básico es tratar de darle un manejo adecuado a las pilas, que muchas veces la gente no sabe que son de las cosas o de los materiales que más contaminan, lo que son los mantos acuíferos que están subterráneos. Para el viernes también estarán recibiendo otro tipo de materiales como electrónicos. Aparte de baterías vamos a recibir todos los materiales de reciclaje, ya sea papel, latas, desechos electrónicos y todo lo que haya en las casas de las personas. O sea, van a haber más personas acá entonces. Sí, vamos a tener más puestos ya con dos toldos y todo para que la gente se acerque y nos dejen los materiales de reciclaje. ¿De qué horas a qué horas van a estar? El viernes es de 8 a 12, mediodía. La comisión especial está conformada por la Municipalidad de Pérez Celedón, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Grupo Hormiga de la Universidad Nacional en el Cantón Generaleño y el Grupo Ecológico Gilguero de la Universidad Nacional a Distancia.